Baila mi cumbión, niña de este amor Esta rica cumbia llena de tus ojos de la Baila mi cumbión, niña de este amor Esta rica cumbia llena de tus ojos de la Baila mi cumbión, niña de este amor Arriba las cunas, todos formando una rueda Baila mi cumbión, niña de este amor Te pique su bajo para que llore la quena Baila mi cumbión, niña de este amor La baile de Argentina, Paraguay y Venezuela Llora mi acordeón, tuve llamador Te pique su bajo para que llore la quena Llora mi acordeón, tuve llamador Te pique su bajo para que llore la quena Baila mi cumbión, niña de este amor Esta rica cumbia que nací en tus ojos de ella Baila mi cumbión, niña de este amor Esta rica cumbia que nací en tus ojos de ella Baila mi cumbión, niña de este amor La rival de algunos todos formando una rueda Baila mi cumbión, niña de este amor Es mi que es tu bajo para que llore la llena Baila mi cumbión, niña de este amor Baila Argentina, Paraguay y Venezuela Baila mi cumbión, niña de este amor Es mi que es tu bajo para que llore la llena Baila mi cumbión, niña de este amor Es mi que es tu bajo para que llore la llena Baila Argentina, Paraguay en���ido y Venezuela Baila Argentina, Paraguay en Italia Gracias por ver el video